Resulta y resalta que nuestros compañeros de Chisme Like, No Like, junto con la revista TV Nota, sacaron unas declaraciones que parecieran ser del primo hermano de Belinda, en donde se asegura que él tuvo un romance con Belinda, su primo hermano. O sea, ponle que sea cierto que falta de huevos de cabrón. Que falta de huevos de cabrón y dices tú, ay, si eso pasa en Monterrey cada sábado. Pues sí, es martes de la noche, o sea, pero ¿por qué hasta ahorita y por qué? Por joder, eso es por joder, eso no es por nada más que joder. Y cinco minutos de fama, porque así como que... Digo, nadie lo peló ya. O sea, al final de cuentas la vida sexual de Belinda es muy su vida sexual, si se quiere meter con quien quiera, pues es muy su pedo. Y si el primo es como que, ah, miren, yo también me la cogí. Y luego, ¿qué, güey? ¿Tú quién eres? Eso está mal, güey. No sean así hombres, por favor, de verdad. El que te cojas a una mujer no significa que sea un trofeo y que lo puedas andar presumiendo. No, no, no. Porque pues a fin de cuentas no es así. O sea, como dices tú, cada quien su culo, cada quien sus cubas. ¿Y por qué ahorita? O sea, por ejemplo, también ahorita le salió otra supuesta amante de Edwin Cass, el de Grupo Firme. Y dijo, no, yo no voy a enseñar mis pruebas porque yo no quiero que luego diga que ni me topa y que mis cinco minutos de fama, pero dices tú, ¿por qué ahorita? O sea, no quiero que los cinco minutos de fama, pero ya tienen la atención de los medios. Que ahorita también los medios están buscándole por todos lados a ver dónde sacan nota, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el darle demasiada importancia a un güey que falta de huevos y decir, yo me cogí a fulana, pues, y luego si soy tu primo hermano y pues, ¿dónde quedas, güey? Sí, claro. Belinda va a seguir diciendo, Belinda, digo, yo no soy consumidor de ella, pero es una dama y merece mis respetos. Y si ella se quiere meter con otro primo hermano o con una prima o con quien sea, pues, es muy su pedo, ¿no? Exacto.